Yo soy parte de la solución. ¿Sabes qué es espina bífida? ¿Sabes que en Guatemala uno de cada 150 niños padecen esta enfermedad? Como jóvenes, nuestra obligación es estar informados. La espina bífida es el más común de los defectos del tubo neural. Resulta cuando este no se cierra adecuadamente durante el primer mes de embarazo. Yo informo a los demás, yo soy parte de la solución. El tratamiento mensual oscila entre 1,000 a 2,000 quetzales. Yo soy parte de la solución. Los niños deben ser operados entre 24 y 48 horas. Si esto tarda más, pueden quedar ciegos, sordos o incluso morir. Yo soy estudiante de comunicación y conozco el tema. Compromiso, trascendencia, responsabilidad y solidaridad. Valores concretos para cambios concretos. Un promedio de 100 niños son operados en la unidad del Hospital San Juan de Dios. Yo estoy consciente de la situación. Nosotros apadrinamos a un niño. Nosotros somos parte de la solución. Tres pasos para contribuir. Uno, infórmate e informa a tus amigos. Dos, ayuda. Y tres, apadrina a un niño. Yo soy parte de la solución. Ella es mi hija, Gabriela. Y durante el embarazo tomé ácido fólico. Es por eso que nosotras somos parte de la solución. Todos somos parte de la solución. Yo soy 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 parte de la solución. Te amo. Ay Dios. ¡Gracias!